Hay batallas de la Segunda Guerra Mundial que lentamente han sido olvidadas y han quedado únicamente en la memoria de sus protagonistas. En el año 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló la Batalla de Atu, que comenzó como una arriesgada ofensiva de Japón para adueñarse de Alaska, una de las regiones de mayor valor estratégico del mundo. Cuesta creer que una de las batallas más sanguinarias que se llevaron a cabo en la región del Océano Pacífico no haya llenado las páginas de los libros de historia. Este choque no solo fue el único ensuelo estadounidense, sino que también implicó la ocupación japonesa de ese territorio. Entonces, ¿en qué consistió este brutal enfrentamiento y cómo logró Estados Unidos hacer frente a un ejército japonés decidido a ganar ventaja y posicionarse como el vencedor del conflicto? No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de la Batalla de Atu, un duro enfrentamiento entre Japón y Estados Unidos que fue decisivo en el devenir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Estás listo? Pues entonces, ¡prepárate para viajar en el tiempo! Junio de 1942. Siete meses atrás, Estados Unidos había ingresado en la Segunda Guerra Mundial luego del ataque japonés a Pearl Harbor. Los nipones sabían que su adversario era más poderoso que ellos y que, por ese motivo, debían desarrollar estrategias eficaces que les garantizaran avances decisivos. El ejército estadounidense no solo era superior por su infraestructura bélica y el entrenamiento de sus hombres, sino que también poseía territorios propios en el Océano Pacífico, lo que permitía contar con bases naturales para sus aeronaves y navíos. Una de las regiones en cuestión eran las islas Midway, próximas a Hawái, ubicadas en la parte central de dichas aguas oceánicas y conquistadas por Estados Unidos en el siglo XIX. Es así como el almirante Koshirok Yamamoto planeó conquistar este terreno que le sería sumamente estratégico como punto de abastecimiento. Sin embargo, el almirante pensó que sus adversarios no iban a reaccionar de forma pasiva ante tal avance, por lo que decidió crear un plan alternativo que alejara las flotas estadounidenses para poder cumplir con su objetivo. Ideó una ofensiva sobre el archipiélago de las Islas Aleutianas, un conjunto de 300 islas volcánicas que ocupan una superficie de aproximadamente 38.000 kilómetros cuadrados en el extremo noroeste de Norteamérica, formando una especie de arco entre Alaska y la península rusa de Kamchatka, y separando el mar de Bering del Océano Pacífico. En cuanto a la decisión de Yamamoto, vale la pena citar al general William Mitchell, quien en 1935 declaró que Alaska era el lugar estratégico más grande del mundo. Es por eso que el 3 de junio de 1942, los portaaviones Yuyo y Junio, los cruceros pesados Maya, Takao, el crucero ligero Abukuma y los acorazados Ize, Fuzo y Yamashiro, junto con un conjunto de buques y fuerzas de desembarco, se trasladaron hacia la zona en cuestión. Primero realizaron un bombardeo sobre la isla de Unalska y 72 horas después, sin encontrar ningún tipo de resistencia, conquistaron las islas de Kiska y Atu. Esta acción suponía la primera ocupación de un territorio estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, ya que regiones como las islas Marshall, Salomon o Guam, donde los estadounidenses disponían de bases, eran consideradas como territorios no incorporados y sus habitantes no eran ciudadanos del país norteamericano. Por supuesto que la noticia de esta pérdida no fue bien recibida en Estados Unidos. Inmediatamente comenzaron los preparativos para la reocupación. En el mes de agosto, bombardearon a sus enemigos desde la ciudad de Eidak y varios meses después, en marzo de 1943, bajo el mando del contralmirante Charles McMurris, dentro del marco de la batalla de las islas Komandorsky, cortaron varias vías de suministro enemigas al derrotar decenas de barcos japoneses. Mientras tanto, en Atu, el tricentésimo primer batallón de infantería independiente del Ejército del Norte, dirigido por el coronel Yasio Yamasaki y a cargo de la protección de la isla, quedó aislado, sin salida y con dificultades para su abastecimiento. El 11 de mayo de 1943, 15.000 efectivos estadounidenses, acompañados de tres escuadrones de la Royal Canadian Air Force, enfrentaron a tan solo 2.900 soldados japoneses. La undécima y la decimoséptima división de infantería lanzaron un fuerte ataque naval que dio inicio a lo que se conoció como Operación Cangrejo. Sin embargo, los comienzos no fueron nada favorables para los batallones estadounidenses, cuyos efectivos, acostumbrados a entrenar en el calor del desierto, tuvieron que soportar las vicisitudes del frío. Al no contar con suficiente cantidad de lanchas de desembarco, debían esperar su llegada en las playas, soportando bajísimas temperaturas árticas. Gracias a las demoras logísticas norteamericanas, los japoneses pudieron reorganizarse y lograron que el enemigo demorase dos semanas para avanzar. A su vez, las tundras complicaban el trayecto de los escuadrones aliados. Dentro de la isla de Atu, Yamasaeki estaba atemorizado por la embestida sufrida, pero un destello de esperanza cambió su ánimo. Una noticia llegó a sus oídos y le informaba que Japón preparaba una contundente escuadra de socorro, comprendida por los cruceros Mogami, Kumano y Suyusa, entre otros. Los acorazados Mujaji, Kongo y Haruma, sumados a 11 destructores y una gran cantidad de transporte de tropas. Sin embargo, la partida de la salvación se demoró y el 29 de mayo, al caer en la cuenta de que no recibiría tal colaboración, lanzó un desesperado ataque masivo con el propósito de tomar Engineer Hill, una zona donde las tropas de Estados Unidos disponían de almacenes de artillería. Fue así como el clásico grito Bansai de los nipones sonó sobre el océano pacífico y más de 2.000 efectivos se lanzaron salvajemente a una lucha cuerpo a cuerpo sin cuartel en la que hubo una gran cantidad de bajas. Sin embargo, y teniendo en cuenta las nulas posibilidades ofensivas con las que contaba el ejército japonés, esta acción fue calificada de suicidio, ya que la mayoría de soldados japoneses fueron aniquilados y entre los 28 que fueron tomados como prisioneros se encontraba nada menos que Yamasaki. Al observar que el resultado era irreversible y que era inútil esperar un milagro o más aún, pretender la toma de las islas Midway, el 28 de julio el alto rango japonés evacuó a los pocos hombres que quedaban en la isla vecina de Kiska. El saldo final de esta batalla implicó 549 muertes estadounidenses y poco más de 1.100 heridos, un número de bajas que apenas supera el 10% del total de las tropas. Del lado contrario, el panorama fue totalmente distinto. De los 2.900 soldados que representaron a Japón en la batalla de Atu, 2.850 fallecieron y 28 fueron capturados. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte. ¿Crees que, con otra estrategia, Japón podría haberse adueñado tanto de las islas aleutianas como de las Midway, su verdadero objetivo final? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Gracias por quedarte hasta el final. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!